Hola mis queridos amantes del placer, soy la sexóloga Anel Martínez y bueno se está acercando por ahí el día de San Valentín o como muchos le llaman el día del amor y la amistad. He hecho una lista completa de todas las ideas que a lo mejor puedan ayudarte para que este día sea sumamente especial. Vayan a una clase de pintura y vino. Lo bueno que tiene este tipo de pasadillas por decirlo así es que mientras estás haciendo tu obra de arte puedes tomar un poquito de vino, un poquito de queso o un cóctel y lo bueno es que también tienes algo para llevarte a tu casa, un recuerdo de ese día. Otra idea puede ser ir a bailar, pero no me refiero a ir al club a bailar con amigos, copas, vamos a dejar eso para otro día. Una idea que puedes hacer es ir a tomar algún tipo de clase ya sea grupal o individual con tu pareja, de salsa, de tango, algo que sea así cuerpo con cuerpo o también puedes ir a ver música en vivo y los dos bailen al son de la música. Puedes ir a los lugares, puedes hacer un recorrido a los lugares favoritos tuyos o de tu pareja. Piénsalo como una búsqueda de pistas, deja algún tipo de pista para que vaya al próximo lugar. Haz que ese momento sea único. Si a lo mejor se conocieron en un sitio, pues comiencen desde ahí y que esa pista lleve a la vez que se vieron con un amigo y después se encontraron. Y bueno, utiliza tu imaginación y haz un recorrido único. Puedes hacer una cena temática que si a los dos les gusta el rollo de películas románticas, pueden los dos a lo mejor comer unos espaguetis mientras ven pelis o a lo mejor hacen un tipo de picnic dentro de la casa. Si a ambos les gusta mucho el deporte, esta idea es fenomenal. Usa esta noche para ver un partido de baloncesto, de hockey, de pelota, de soccer. Anima a tu equipo favorito y mientras esto puedes hacer un tipo de apuesta con tu pareja que el que gane o el que pierde tiene que hacer la cena o algún tipo de reto que a los dos les anime. Busca una pista de patinaje cerca de donde vivas y así los dos pueden ir agarraditos de manos mientras hacen un poco de equilibrio y para que se entran más a los tipos retro si es que les va eso y a lo mejor alguno se caiga, alguno pierde el balance y es todo para que se rían, disfruten y sea un día maravilloso. Bueno, si a ambos les gusta cantar, es tiempo para que hagan una noche de karaoke. Busquen en YouTube, pueden buscar letras de canciones que ambos les gusten y pueden hacer duetos y verás cómo les va a encantar a ambos. Qué mejor que pasar la noche riéndose. Para esto pueden buscar un espectáculo de comedia que tenga una temática que a los dos le interese porque a lo mejor esa noche están hablando de coches y a tu pareja no le apetezca. Así que mira antes qué tipo de espectáculo estarán dando y resérvalo. Muchas parejas aprovechan esta fecha para aprovechar de los descuentos que hay en los spas. Un día en el spa y de relajación créeme que también va perfecto para este día. ¿Has intentado las salas de skate room? Bueno pues estas salas normalmente son para equipos, se pueden hacer entre dos personas y si vas con tu pareja lo bueno es que tienen que buscar todos los tipos de claves, de pistas y ver si pueden salir del skate room en un periodo de tiempo que establezca el establecimiento. Una buena idea también puede ser dar un paseo en la bici juntos. Si tienen una canastita la bici puede llevar frutas o algún tipo de alimento que puedas utilizar para un picnic o si no llévate una mochilita con agua y los alimentos y también una sábana para que cuando encuentren el lugar perfecto se acuesten y se relajen. Bueno si están cansados de estar limpiando los platos sucios, de hacer la cama, de tener que hacer todo y quieren un tiempo relax, lo mejor es que reserven una escapada a un hotel. Lo bueno es que algunos hoteles ofrece la opción de desayuno y también hay otros que incluyen champán. Si a los dos les gusta estar dentro de la naturaleza lo mejor es que se vayan ese día o el fin de semana a hacer un recorrido por la naturaleza, por algún tipo de paisaje que a ambos les guste y además pueden hacer un picnic como he mencionado anteriormente. Algo súper romántico que a lo mejor le gusta a tu pareja es ver el amanecer o el atardecer juntos. Escoge un lugar perfecto que se vea genial para que lo vean los dos y busquen una manta para que los dos puedan disfrutar mientras están relajados. Si se han quedado con las ganas de más luego del atardecer pueden hacer una tienda de campaña que estos van a llevar solamente lo necesario. Llevan ya sea bocadillos, alguna linterna que otra, una estirilla, todo lo necesario para pues a lo mejor quedarse en la noche en ese lugar y que también tengan la oportunidad de ver las estrellas. Si a ambos les apasiona la cocina lo mejor es que cojan una clase juntos de cocina. Ya se aprenden a hacer algunos tipos de aperitivo o algún tipo de comida y esto lo pueden reproducir ya en casa. Creo que esta es muy buena idea. Una noche de juegos. No creo que el mejor juego sea Monopolio pero bueno, si tienes un juego parecido a este o también hay juegos de pareja que son de retos y a los dos les encanta este tipo de dinámica, creo que les vendrá bien para el día de San Valentín. Para esta idea necesitas revelar o sacar las fotos de los dos juntos o si tienen algún tipo de ticket de que hayan ido al cine o algún tipo de recibo de alguna ocasión especial. Todo es perfecto para hacer un libro de recuerdos. Aquí, bueno, para los que son más creativos o no, colocan las fotos, se ríen un rato y ven cómo han pasado buenos momentos juntos. Bueno, si a ti te apasiona conducir o a tu pareja, es muy buena idea irse sin rumbo alguno a donde el camino le lleve y ver lo que pasa. Pongan música, llévense algunos snacks para el camino y no sé, a ver hasta dónde le lleva el día o la noche. Si quieres sorprender a tu pareja desde primeras horas de la mañana, prepárale un desayuno espectacular de estos que ves en la película, con todo súper completo, se lo llevas a la cama y créeme que te lo va a agradecer. Si a ambos les gusta el vino, creo que una idea fenomenal es ir a una cata de vino y degustar diferentes tipos de vinos juntos. Lo bueno que después de un rato, pues a lo mejor la cosa se vuelva un poco más intensa y termina en una noche espectacular. Puedes recrear el primer día que se conocieron o la primera cita que tuvieron. Intenta hacerlo lo más fidedigno posible con cada detalle lo más real y créeme que saldrán muy buenos recuerdos de este momento. Regala regalos sinceros. ¿A qué me refiero? San Valentín no es sinónimo de gastar mucho dinero en anillos, en prendas, en... bueno, que con un detalle sincero, ya sea una carta de amor, algún tipo de detalle, vale mucho más que algo que hayas comprado. Así que invierte un poco de tiempo en imaginación y haz algo que a tu pareja le pueda gustar mucho. Desen un masaje mutuamente. Para esto puedes utilizar aceites con efecto calor y puedes darle un masaje de arriba abajo a tu pareja y así aliviar los estreses que podemos pasar día a día o al diario. Envía a tu pareja una búsqueda de tesoro. Intenta hacer un tipo de juego con tu pareja. Haz algunas notas, deja un rastro, deja pistas... Y recuerda que al final del juego debe haber un tesoro. Esto les hará reír a ambos y además va a hacer un poco de intriga y todo este juego la van a pasar muy bien. Tomen un baño juntos. Para esto necesitas unas velas aromáticas, también puedes utilizar burbujas para la bañera, tener una bandeja de chocolate, pétalos y un poquito de champán para que los dos se sientan relajados y a gusto. Estas son algunas ideas que puedes intentar para el día de San Valentín. Si tienes alguna anécdota graciosa que nos quieras contar, escríbelo en los comentarios y los estaré leyendo. Espero que te haya gustado este video y recuerda darnos like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver videos como este y muchos más. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!